Dos mujeres, un camino, es el destino que ahora tiene por mí La vida son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan Tres corazones que sangran heridos porque no pueden amarse y lloran Qué difícil mi destino, la tormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño Por Dios bendecido, dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Mi Dios, ¿qué hago si las quiero con toda el alma? Qué difícil mi destino, me atormenta porque yo a las ondas quiero conmigo En mi pecho están metidas y no quiero por ningún motivo herirlas Si a una la tengo, extraño a la otra, las dos son mi vida Dos mujeres, un camino, a una me une un cariño Por Dios bendecido, dos mujeres, un camino La otra es un bello pecado, es amor prohibido Dímelo Dios, ¿qué voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dos mujeres, un camino